Buenas tardes amigos, acabamos de llegar ahorita de la casa donde fuimos a hacer una búsqueda de tesoros y miren el video que vean lo que salió, algo muy interesante, nos la pasamos bien, la gente de ahí es muy amable y bueno general, aquí en San Felipe, esperen el video, denos like y suscríbanse y pongan sus comentarios de lo que vieron amigos y en la noche vamos a ir a la misma casa, a hacer una investigación paranormal, porque nos dijeron que asustan y en la noche vamos a hacer una investigación paranormal, que va a estar también bien perrona y hay identidades ahí, hay fantasmas, hay mujeres, hay dos señores que tuvieron contacto conmigo y no se pierdan el video, en la noche nos vemos, vámonos vámonos te regresa para allá a ver es que las detienen se me salga para acá las patas, se las dio, miren aquí hay dos puntos allá en la entrada, lo que es todo el pasillo hasta el primer cuarto hasta el primer cuarto nos vamos a ir, toda la energía se carga al primer cuarto ¿entienden las películas? no, donde nos metimos, el cuartito que está de este lado ahí es donde nos puede dar una respuesta, pero hay que marcar toda la pared hay que ir marcando la pared, ahorita voy a ir ahí, donde me dijo la señora no luchaste ahí en la parada es que me dice que todo esto, que está aquí, todo este, son las paredes que tumbó esta y las otras dos de que lado todo este escombro, y ya lo echaste si, pero marca, marca como pesitos de fierro marca más para abajo, como te digo es que como hay muchas asinas, muchas cositas y me marca hasta abajo, o sea, si me marca, pero marca hasta abajo tienen que marcar las dos para donde mismo pueden salir clavos o así entonces, debe ser como como aluminio, porque así lo marcó más ché a ver, sácalo es como un reloj esto se perdió bueno amigos, aquí está lo que salió la, la carrocería de un reloj no sabemos de qué marca ni nada, pero aquí está el primer objetivo en esta casa amigos sigamos, esto lo hacían antes a mano este clavo, miren amigos, un clavo forjado a mano si lo que le digo que lo vi ahí y lo quise marcar y no agarraba tengo en monedas 95 pero está, pero por de qué lado 7 pulgadas ¿a qué profundidad? yo creo de qué lado, ¿verdad? 78, 74 el adobe, el adobe se hace seguros si era no, pues de qué lado marca 2 pulgadas, 2 pulgadas son como 15 centímetros pues ya, cuando vayan papás ya tenemos ideas de de qué era por aquí, esa parte es que ese ya con el pin pointer, le marca, le marca y aquí está la monedita oh, está bien vieja ¿qué moneda? es la Josefita solo no, no es una moneda no, es una rondana órale sí amigos, como ven aquí, miren el primer hallazgo que decíamos que era una moneda, ¿no? no, no, es una moneda parece una rondana como un botón o una rondana sí, es una rondanita, miren bueno, sigamos si le parece que quien lo pese mucho que ese es la moneda a la que traiga sangre para ir a comer mira, aquí vamos a hacer la rostecería sí le damos un pollito para comer esta moneda a mí me salió una cuchara pero a la mitad aquí está, una cuchara amigos a la mitad ¿de quién? quién sabe miren te les vuelvo a volver a marcar a ver si sale el otro pedazo o algo ese es el que sí una cuchara ¿cómo está? este clavo fácil, sí yo creo unos 150 años más o menos ¿cuál? este este clavo este forjado a mano con el que crucificaban a Jesucristo ¿a qué sí? Isidro esto es lo que se encontró, amigos un penny el que estaba haciendo aquí en esta casa esto es lo que se encontró este clavo, amigos forjado a mano forjado a mano es cierto clavos eso fue lo que salió las puertas de madera tíh 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 Dejo las piernas para si verdad No compramos nada Vamos una vez Por el pollaje Vamos Vamos Déjame su voz por allá Vamos por el pollaje Bueno amigos aquí estamos en una Búsqueda de tesoros Aquí en San Felipe Y hemos encontrado aquí en este agujero Balas, tenis de dólar Y aquí tenemos